¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos! ¿Le podemos echar una mano? ¿Son ustedes periodistas? Aquí no sé. Yo no leo... ¿Y usted qué dice? Yo. Digamos turista. ¿Y usted? Inventor. ¡Uf! La tira de años que llevo inventando cosas. He salido ya dos veces en la prensa. ¿Y en la tele no? No. En la tele todavía no. Todo llegará, seguro. ¿Y eso también es un invento suyo? Sí, señor. El último por ahora y el mejor. Le va a dar muchos duros. ¿Qué digo muchos? Miles, miles de duros le va a dar. Sí, este. ¿Y para qué sirve? No lo ve. Es el vehículo del futuro. Cuando lo tenga bien perfeccionado, revoluciono todo el país. Esto mío va a causar más sensación que el motor de agua aquel. ¿Se acuerda? ¿El motor de agua? Sí. En mi vida he oído tal cosa. Pues hasta el gobierno estuvo interesado. Luego, claro, la envidia extranjera. Porque hay que ver lo que nos envidian en el extranjero. Es que es mucho el genio inventor español. Pero con este mío no podrán. Como puede verse, no necesita gasolina, ni aceite, ni agua, ni nada de nada de nada. O sea que, figurese usted, qué ahorro de divisas. Se lo digo yo. Este es el vehículo del futuro. Venga ya, hombre, la bicicleta ya está inventada y además va unos sentados. Sí, pero hay cadenas, tuercas, gasa, neumáticos. O sea, no es un producto puro, ¿me entiende? Este mío solo precisa de la energía humana. Es puro. Se lo digo yo. Con él puede prescindirse de todo. Especialmente de los talleres de reparaciones. ¿Tiene usted algo contra los talleres mecánicos? Bah, son unos ladrones. Sí, ¿eh? Pues, ¿sabe lo que le digo? Que ese cacharro suyo es una mierda. Es usted un grosero. Y además va en contra del progreso. Lo que voy en contra es de los listos como tú. Por inventar una chorrada, ¿te crees con derecho a insultar a los mecánicos? Una chorrada, ¿eh? O sea que, además de grosero, ignorante. Vamos, no me jodas. ¿Pero qué sabrás tú de mecánica? Estás guillado. Sin insultar, ¿eh? Que ustedes no saben con quién están hablando. Ni usted tampoco sabe quién soy yo, no te jode. Le he prestado en una mula. Y con una rueda pinchada, salta a la vista. ¿Pero qué dices, Salting Banky? ¿Qué es lo que salta a la vista? Que eres un muerto de hambre. Sin faltar, ¿eh? Que te doy una que te peo de la barquillera. ¡Grosero! ¡Grosajo! ¡Dignorante! ¡Dominguero! ¡Contolaba! ¡Chulo! ¡¿Qué es un contolaba? ¡Gamberro! ¡Pantasma! ¡Chusma! ¡Lo que se hace por no trabajar, maricón! ¡Veá la que te da sobra en la cuesta abajo! ¡Polme! ¡Gilipollas! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, pistóbal! ¡Ay, pistóbal! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, pistóbal!